Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración que es muy milagrosa, porque hacemos lo que tanto le agrada a nuestro Padre Creador. Y es que reconozcamos lo que Él hace por nosotros y agradezcamos todo lo que nos ha dado. Y después de realizar este ritual, le pedimos, si es su voluntad, nos ayude en esta situación tan importante para nosotros. Pero Él siempre oye a sus hijos agradecidos y que no solo lo buscan cuando necesitan algo. Por eso es tan importante hacer oración de agradecimiento diaria. Les deseo sean escuchados por mi Padre y les deseo un día bendecido. En el nombre del Señor Jesús empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso Padre Creador, Tú estás en todas partes. Por lo tanto, estás aquí conmigo. Siento tu fuerte presencia y esta oración es mi ofrenda para ti en este día. Quiero acercarme a ti para darte gracias por tantas maravillosas cosas que haces por mí y por mi familia. Mi Señor, quiero decirte que en tu presencia es en el único momento que encuentro gozo, paz y armonía. Mi Señor amado, gracias por mi hogar, gracias por mi familia, gracias por mis seres amados y mis amigos, gracias por los alimentos que cada día pones en mi mesa, gracias por todo lo que me provees y por cada cosa que me darás. Me hinco de rodillas ante ti para agradecerte la salud que me das a mí y a toda mi familia. Quiero, mi Padre, acercarme más a ti para alabarte y glorificarte. Yo oro todos los días para que nunca me suceda que los problemas diarios, los problemas económicos, los problemas sentimentales, la falta de empleo, las enfermedades, que nada de estas situaciones me hagan renegar de ti. Mi Padre, que mi ángel de la guarda nunca permita esa actitud en mí. Mi Padre amado, doy gracias por la bendición de ser tu hijo y poder disfrutar de todas las bendiciones y obsequios que tú me das con toda tu generosidad y amor. Gracias, mi Padre, por tu amor sin condiciones. Gracias por tu misericordia. Gracias por aclarar mi mente cuando hay confusión. Gracias, mi Padre, por llevarme cargado cuando mis fuerzas se agotan y desfallezco. Doy gracias, mi Señor Jesús, por la protección que das en este momento a todos los que están fuera de tu camino. Llévalos, Padre, por caminos de amor, de luz y de mucha esperanza. Padre mío, te agradezco por ese gran regalo que es mi existir y por hacer de mí un hijo con una chispa de tu sabiduría. Mi Señor, cuida a mi familia, cuida y protege sus vidas, su salud física. Ayúdalos en sus planes que hoy tienen preparado, que yo ruego sean de tu voluntad. Gracias, Padre, por creer en mí. Gracias por apoyarme a salir adelante. Gracias por todas las herramientas que das a mi vida para poder triunfar. Gracias por cuidarme de todos mis enemigos, de todos esos seres que están lejos de ti y que sin ningún sentido acechan mi vida y solo buscan dañarme. Te pido, tú seas mi escudo y así nada podrá tocarme. Tú eres mi Dios todopoderoso y misericordioso. Siempre estaré a tus pies alabándote y bendiciéndote porque es lo único que me proporciona paz y tranquilidad. Te pido, mi Señor, que tomes el control de mi vida, tomes el control de mi mente. Acompáñame a enfrentar mis temores y a lograr mis metas. Tú eres un Padre poderoso que quiere lo mejor para su hijo. Yo confío en que tú tienes el control de todo y solo tú puedes ayudarme en esta gran necesidad. Te traigo esta súplica con la humildad de un hijo a su Padre. Hacer súplica con mucha fe y seguir oración. Mi Señor, tú sabes por lo que estoy pasando. Dame tranquilidad, ten misericordia de mí. Oye mi urgente súplica. Muéstrame qué debo cambiar o hacer para lograr que yo sea tocado por tu poderosa mano. Muéstrame qué debo hacer para que tú realices un milagro en mi vida. Padre, al yo sentir tu misericordia conmigo, harás de mí un ser más humano, con todos los seres que necesitan de ti. Mi Señor Jesús, dirige cada uno de mis pasos por el camino hacia un milagro. Dirige mi tristeza y agobio hacia la alegría, armonía y paz. Padre, hazme sentir que soy tu hijo y que tú, como todo Padre, quieres lo mejor para mí. Tú que sabes todo, Padre, espero que mi súplica sea lo mejor para mi vida. Mi Señor Jesús, finalizo mi oración pidiéndote que pongas tus manos sobre los enfermos. Cura mi Dios sus enfermedades, sana sus cuerpos, sana sus almas. Que el sufrimiento no les quite la fe, que no duden de tu poder y de tu amor por ellos. Dales fortaleza para soportar esa prueba. Todo te lo pido, mi Dios, en nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.